y los mejores fans, la verdad, muy contentos y con muchas ganas de darles un excelente resultado. Todos los pilotos quieren llegar a este gran premio, Checo, y te dicen, antes de llegar aquí, el público es fantástico, ¿no? El foro son, ese podio, todo es maravilloso. No, es el mejor oficial de México, de todo el mundo, la verdad, ningún piloto recibe tanto apoyo como yo. Checo, un fin de semana nuevamente muy importante, venimos de puntuar, como siempre, en los Estados Unidos, y aquí lo has hecho siempre. El objetivo, obviamente, es lo más alto posible. Sí, sin duda, sumar la mayor cantidad de puntos posibles, especialmente ahora, ¿no? Que estamos en la parte final de la temporada, necesitamos cada punto para conseguir ese séptimo lugar en el campeonato final.